En el 15 de abril se enfrentaban Unión de Santa Fe y Atlético de Rafaela. Clásico o no clásico no importa, está claro que para ambos es un partido muy especial, muy buen acompañamiento de los hinchas de la crema y nos vamos a la acción. 16 minutos y la primer situación clara de riesgo lo pierde increíblemente César Carignano pedía pase Fede González, optó por el remate defectuoso, se salvaba el Tatengue que tiene la réplica con este remate cruzado que no encuentra en el camino a Diego Jara. Otra vez atacando el equipo de Neri, sale Sara, pasa de largo y después una jugada polémica. A mí me queda la impresión de que Lucas Bobaglio le comete penal a Alemán, sin embargo el árbitro entendió que no. Y después patada para Amarilla y golpe en la cara de Jara por parte del capitán de la crema que debió ser expulsado. El árbitro Rapalini no cobró penal en la otra y tampoco en esta. Cuántas dudas me quedan, si quería alguno de los dos podría haber marcado. Tinto Ferro, miren hasta dónde llega. El volante central de la crema y después mano a mano lo pierde Sebastián Grassini con línea. Todo el mérito para Tito Ferro de largo Carignano. Y Grassini intenta acomodarla, pero lo hace sin la eficacia suficiente. Esta será la más clara del primer tiempo. Alemán otra vez remata al arco. Y Lucas Alfredo Bobaglio, el capitán de la crema, salva in extremis. Cuando la pelota se metía apareció el número 3 del conjunto Rafaelino. Y había más, esta por allí pasó desapercibida. Pero es un gran cruce de Fabricio Fontanini evitando que el jugador Tatengue arranque mano a mano. Así se fueron los primeros 45 minutos con el empate en cero. Dos minutos del complemento, Juárez lesionado afuera. Serrano adentro y Atlético que va a disponer de esta inmejorable posibilidad. Ferro por uno, captura el rebote y mete un buen centro. Y miren a Fabricio Fontanini. Increíblemente dentro del área chica, cabecea afuera. Perdonaba a Atlético y el Tatengue se animaba. Aquí Sara despeja y después es impactante. Es fenomenal su respuesta ante Alemán. Ahí está la reiteración. Miren cómo saca un brazo justo a tiempo para evitar el gol del equipo santafesino. Serrano atento, recupera, la hace toda, remata al arco. Y Cariñano otra vez de frente al arco. Tal como le pasara a su compañero Fabricio Fontanini. En este caso con el pie, termina perdonando. Si César hubiese estado finito, los tres puntos se venían para Rafaela. En la última como ante Tigre fue por la heroica el Tatengue. Pero esta vez no pudo. El empate no estuvo mal. Lo que fue un despropósito es que haya sido 0 a 0 por la cantidad de situaciones que ambos tuvieron.